Este amigo me tiene un poquito de desconfianza Me puede echar Todos son así chicos Hola Hardcore, te vamos a ver un nuevo video Aquí con Hardcore en un nuevo gameplay De Skywars, bueno chicos Tengo acá en Hypixel, te he empezado a grabar Con un poquito de Hypixel porque La verdad es que no tengo mucho tiempo para grabar así que Estoy como un poquito apurado con Un corto de tiempo, corto de tiempo Si chicos, si se puede hacer así Pero bueno, a ver, ahí está, perfecto Y bueno chicos, este pack es el nuestro Es el nuestro que estoy haciendo para Hypixel y de Rancor Y como ven, todavía no está terminado Obviamente, porque tienen ganas de cambiarle La espada de diamante O sea, no me gusta que sea así O sea, ok Vamos a matarle así Ok, ok, ok Vamos Ay Dios El caje, el caje, el caje El caje, el caje Bien Bien Yo te barco al confilo tres, amigo Ok, ok, me ha echado, me ha echado, me ha echado, me ha echado el amigo Ok, estoy, 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 estoy acá, estoy acá, estoy acá, chicos Bien, salí Bien, no maté, no maté, no maté, no maté, no maté, bueno, bueno Se me está tirando un poquito chicos, déjame subir un poquito los FPS en 130 Ahí está A ver, a ver, a ver, que más tenía No tenía peta de diamante Genial, bueno, para poder uno Bueno, como les decía, estoy un poquito, un poquito apuradito Así que debo apurarme un poquito Bueno, no siento si el video dura muy poco Bueno, si el video no tiene tanta edición, lo siento Pero es por, que estoy a corto, un, ¿cómo puedo decir, chicos? Exactamente, así va, te voy a decir Estoy a corto tiempo Eso es Bueno, un Blaze Ahí Bien, y vamos por acá, guacho Vamos a hacer el próximo bloque, el cofre que está acá Cofre, cofre, cofrecito Bien Chicos, te he empezado a cambiar los cofres a rojo Ok, mire, 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 mire Ok, 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 mire, mire Bien, murió No me jodas Miren ese hack, chicos Ah, corazón ganó Oye, como la de la siguiente partida Y bueno, chicos, toma acá la siguiente partida Perdonen como les dije que no sé Que el por qué dura, o sea, por qué es tan malo el video, por así decirlo Es por ese motivo, estoy demasiado corto de tiempo Rancor también, así que Que lo voy a tratar de editar lo mejor posible Aunque no prometo nada Eh, bueno, ahí perfecto Perfecto, perfecto, perfecto 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 Perfecto, cuatro ahí Perfecto 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 Bueno, chicos, por eso, por ese tanto es perfecto Es que es perfecto Por eso, arre A ver, a ver Vamos contra este amigo acá Ok, 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 ok Muere, ahí está Perfecto Uy, 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 uy Está full diamante Ah, perfecto, perfecto Buene, 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 buene Bien Le hice alto rec Alto rec Ahí, perfecto Ok, se está tirando un poquito, chicos Es normal, es normal Tengo los FPS en No tengo limitado, así que me está en 60 Justo, voy a poner 140 A ver si cambia algo Ahí, perfecto Ahí Ahí está Ahí está Ahí está, me tiene un poquito de desconfianza Me puede echar Todo suena así, chicos Así como por acá, por acá, por acá Y listo Vale Upo Llegué, llegué, llegué Vamos a sacar este diamante acá arriba Que es importante A ver, ahí Ahí Y ahí Y ahí Ahora el diamante, bien Diamantecito, chicos Siete diamantes Ok Perfecto Uy, se ha hecho esta Y bien ¿Qué parte le falta? La bota Aparte la bota Así que para hacer la botita Perfecto Vamos a hacer un video Ahí está Bueno, chicos A ver, a ver, a ver La botita Tengo una botita Me falta Uy, uy, uy Tengo muchos diamantes Ahí Vamos a ir al cofre acá No tiene nada Al cofre acá No tiene nada Vamos a ver si esto acá Sí A ver Vamos a ir por acá Acá la ve Los hijos y chicos A ver por acá Por acá Para no caerme Upa Bueno, amigo Inténtalo Inténtalo, amigo Entíndalo Ok, está orientando Está orientando Corre Corre Epe Bien Vamos a taparle Vamos a taparle Vamos a taparle Vamos a taparle Perfecto Uff Pero hay que moría Voy por acá Por acá Por acá Por acá Ok, tantito de miedo Dormido ahí arriba No puedo caer Así que voy por acá Vamos ¡Vamos! 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 ¡Chica, chica, chica! ¡Chiquita, chiquita! Por favor, me haga nada ¡Vamos! ¡Trafer, trafer, 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 trafer! ¡Bien! ¡Bate! Este amigo ahí arriba Poder tirarse En cualquier momento Vamos a hacer shift Para que no me vea Vamos a esperar hasta curarme Ok, son team No me dejaba que son team Trabajando Genial Ok, vamos a arrastrar hasta acá Pero, juegas ¿Qué digo? Se tiró Se tiró No, mierda Me la rehizo, chicos Bueno, chicos Vamos a la siguiente partida Y bueno, chicos Genial Mapa para hacer un simple rush Top pro A ver, ahí Perfecto Ahí Guapa Ahí, perfecto Lo siento, amigo Ok, le hice un rush bastante malito Porque puse bloque arriba Así que bueno Perúden por las partidas tan malas, chicos Es por eso Estoy cortísimo de tiempo A ver Está perfecto Vamos a borrar este bloque acá Que sirve Vamos a borrar este bloque acá Que sirve también Ahí, perfecto Ok Muy mal equipo, amigo Muy mal equipo Tuvieras muerto Si me hubieran atacado a mí Si yo no hubiera arrullado Tuviera muerto igual Así que Vamos a tocar Arrastra y incorporar de aquí Vamos a arrastra y incorporar de aquí Arrastra y aquí Esto es aquí Arretra y aquí Perfecto Perfecto Qué buen equipazo Amigos esto sí es un buen equipo ahí perfecto ahí perfecto ahí 8 creo que hice algo mal vamos a sacar esto acá voy a estar acá listo vamos a ir al medio al medio perfecto al medio ok no me voy a matar me voy a matar me voy a matar ok por favor muérete 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 amigo bien muérete 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 ok se está tirando un poquito nadie más viene no nadie más viene ponme el casco acá de diamante vamos a ver si tiene una función de regeneración no tiene nada del amigo si vamos a esperar ese miedo se está viniendo no los permitiré es que no los permitiré ok muérete 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 bien muérete 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 se está alejando un poquito chicos por favor que no venga nadie que no venga nadie que tiene acá que tiene acá que tiene acá esta bota está encantada perfecto no tiene botas no tiene botas mierda uuuy uuy filo 3 perfecto no tenía poción no tenía poción mierda chicos mierda vamos a tapar acá vamos a tapar acá vamos a tapar acá vamos a tapar acá vamos a pocionir bien tiene poción chicos tiene poción ok se está alejando otra vez a ver poné acá 60 75 ahí contento no tiene poción mira se está viniendo se está viniendo muere 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 amigo muere no por favor GG chicos GG eso fue todo el video de hoy chicos espero que les haya gustado por favor suscríbanse a nuestras redes sociales como twitter y facebook que está abajo de la descripción abríganos a nuestro facebook del canal que es donde estamos para hablar con ustedes chicos sí para hablar con ustedes creo que vamos a parar con ustedes así que bueno esto ha sido todo vas a hacer twitter que ahí vamos a estar diciendo si hay un sorteo o no así que esto ha sido todo y bye bye